Introducimos el dispositivo en el horno especial. Vamos a utilizar esta máquina para levantar la pantalla. Vamos a utilizar esta máquina para levantar la pantalla de 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 la pantalla. Vamos a utilizar esta máquina para levantar la pantalla de 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 la pantalla Levantamos la pantalla. El dispositivo está funcionando. Extraemos la bandeja de microSIM y la bandeja microSD. Aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. Retiramos la tapa trasera. Aflojamos los tornillos siguientes. Retira el flex de carga. Retiramos el flex. Levantamos el módulo de carga. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Retiramos el módulo de carga. Retiramos el módulo de carga. Gracias. Antes de pegar la pantalla, hay que comprobar el correcto funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.